¿Cómo están mis amigos? Aquí tengo este proyecto muy interesante que se trata de un control de temperatura tenemos una pantalla LCD en la cual muestra la temperatura que he fijado temperatura la cual se fija como control y la temperatura que se está midiendo se miden las dos y el programa evalúa si la temperatura está demasiado alta activa el ventilador y si la temperatura baja pues lo apaga aquí vemos la temperatura bajó de lo que he fijado el ventilador aquí simulo el motor como un ventilador entonces para el ventilador y si la temperatura sube mi ventilador prende aquí tenemos en el teclado los controles uno para parar el control y otro para arrancar y yo puedo colocar el valor de la temperatura que yo quiero por ejemplo 40 grados o puede ser 20 grados tengo aquí tengo aquí aquí voy a poner cero así entonces digamos que la temperatura que quiero es 80 grados entonces pongo los 80 y le digo y le digo con el asterisco arrancar entonces él arranca y cuando la temperatura supera los 80 grados mi motor arranca y si baja mi motor parla podría hacerlo también invertido o sea que si la temperatura cuando la temperatura baje entonces se active un calentador dado caso de que yo quiero controlar que está demasiado frío y quiero calentar aquí tenemos obviamente un sistema que me permite controlar la temperatura muy práctico lo podemos usar para muchos proyectos inclusive proyectos reales y darle una utilidad real inclusive podría ser para controlar un aire acondicionado porque pues va a ser la función de encender y apagar el compresor de acuerdo a una temperatura que yo he prefijado o puedo modificar tengo mi teclado para colocar el valor de temperatura y la pantalla LCD que me permite estar visualizando en tiempo real la temperatura que yo quiero y la temperatura que está viviendo aquí está el sensor de temperatura este LED que tengo aquí pues también va a indicar si está encendido o apagado y nada con este pequeño proyecto pues se pueden hacer cosas muy interesantes esperamos seguir entregando estos proyectos mostrándolos pues y que me colaboren con sus gracias me apoyen con mi canal para seguir trabajando en esto muchas gracias y hasta luego conmigo conmigo